¿Cómo está el gallinero? Soy Pollo Alfabético y el día de hoy vengo con un pequeño video que de hecho no voy a editar así que tiene que salir todo de corrido y rápido. Es simplemente una noticia, quería decirles a todos, los que ya siguen mis redes sociales a lo mejor se han dado cuenta, pero voy a sortear un librito, sí, va a ser el primer sorteo del canal y va a ser Buscando la Asca, esta excelente, maravillosa edición de El Laberinto porque vi por ahí que a no mucha gente le gustaba la edición de, creo que Alfaguara, esa edición como de las flores. Así que yo gracias a Ceso de Ceso de Bertola les dejo el canal acá, gracias Ceso, tenemos este ejemplar para sortear así que vamos a sortearlo. Ahora, o sea, no ahora, pero vamos a sortearlo. Primero que todo decir que este sorteo es solamente para la gente de acá de Chile porque, como podrán ver, yo soy una persona bastante pobre así que no puedo darme el lujo de mandar a otros países por ahora. Más adelante probablemente se haga. Segundo, como este video se va a llevar a cabo por la plataforma de sorteados, como que no voy a pedirles que hagan nada extraordinario así como mandarme algo o no. Simplemente van a tener que estar suscrito al canal de manera pública, seguirme por la página de Facebook y lo que sí es que si me dicen y si veo que los comparten en sus redes sociales este videito mal hecho y sin editar, voy a poner su nombre en la plataforma de sorteados dos veces para que tengan más posibilidades de ganar. Así que ya saben que si comparten este video van a tener más posibilidades de ganar. No hubiese querido que me compartieran en esta facha ni con esta calidad mala, pero es lo que hay. Así que eso ya saben ya, para llevarse, buscando la asca de John Green original nuevecito, con una firma mía. Sí, no una firma de John Green, una firma mía. No, mentira. Así que eso, ya saben, todo hacen como sorteos cuando llegan a cierta cantidad de suscriptores, así que yo voy a sortear este libro cuando lleguemos a los 500. Cuando lleguemos a los 500 ya sabré, ya sabremos quién es el ganador del libro. Perdón por todas esas pausas, pero no voy a editar este video, entonces lo lamento. Así que pueden comenzar desde ahora comentando acá abajo que van a participar. Sí, eso también es bien importante, comentar acá abajo que van a participar. Y ya van a estar participando desde ahora hasta que cumplan los 500 suscriptores, ahí se sortea y vemos qué es lo que ocurre. Besitos, eso es todo. Ahora me tengo que ir a la universidad. Lamento no poder subir videos tan seguido como antes, pero de verdad que la universidad me tiene como un poco loco y ahora me tuve que hacer un gran tiempo para grabar esto y me tengo que ir. Así que eso, ya saben que los quiero. Ustedes por favor quieranme, no me odien. Ya saben que el amor une fronteras. Nos vemos pronto, 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 pronto. No sé si con alguna reseña o con algo, pero nos vemos pronto. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!